que la patria del señor esté con ustedes hermanos mi nombre es Janet Linares pertenezco a la parroquia del buen pastor colaboro con la renovación católica carismática a través del grupo de oración tierra nueva de Arlington Virginia hoy quiero compartir con ustedes la palabra del señor una pequeña reflexión la cual pues confiamos plenamente que la palabra del señor es viva y es eficaz y la cual cuando es proclamada tiene que cumplir lo que ha sido enviada a hacer y esa es nuestra confianza en la palabra y lo hemos tomado pues este pasaje de proverbio 16 del 1 al 3 el hombre tiene proyectos el señor la última palabra el hombre piensa que su conducta es limpia pero el señor juzga las intenciones encomienda tus obras al señor y tus planes se realizarán palabra de dios quizás muchos al comenzar este año tenemos proyectos sueños ilusiones a cosas que queremos realizar y sería bueno de que nosotros tomáramos un momento para reflexionar y ver hacia el año pasado que a lo mejor hicimos proyectos también cuántos de esos proyectos se realizaron cuántos de esos proyectos tú pusiste en las manos del señor cuántos de esos proyectos dios realizó en tu vida a lo mejor ni siquiera dispuesto a pensar en eso de que fueron realizados o cuántos trabajamos para ello hoy el señor nos dice a través de su palabra que como seres humanos tenemos muy muchos proyectos pero en realidad la última palabra la tiene el señor cuántos de nosotros aceptamos la voluntad de dios en esos proyectos que pusimos que a lo mejor no fueron conforme tú querías pero que han sido conforme al plan de dios este nuevo año comencemos lo poniendo cada uno de esos proyectos a las manos del señor porque él es el que tiene la última palabra y tienes que tener la plena seguridad que dios siempre 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 va a escuchar nuestras peticiones y a lo mejor esas peticiones dios te va a decir sí a este proyecto te va a decir no porque no te conviene o lo mejor te lo va a cambiar por algo mejor de lo que tú de lo que tú has planeado pero es importante que este este año lo comencemos poniendo esos planes en las manos del señor porque nos dice también su palabra que el señor conoce nuestra conducta y él conoce las intenciones de nuestro corazón si esos proyectos esos planes que tú tienes esos sueños llevan una intención pura en la plena seguridad que dios lo va a realizar siempre y cuando los pongamos en sus manos pero que también el señor purifique las intenciones de nuestros corazones conforme a esos proyectos a esos planes y esos planes pueden ser planes personales como también pueden ser planes pastorales planes en nuestra comunidad a lo mejor eres líder de una comunidad proyecta te pone esos planes en las manos del señor conforme a su voluntad y que él purifique las intenciones de tu corazón también nos dice de que si nosotros ponemos esas obras en sus manos esos planes se van a realizar es importante que cuando hacemos proyectos tenemos sueños hacemos planes que también nosotros empecemos a caminar y trabajar en ellos y a medida tú vas caminando el señor va a ir realizando cada uno de esos proyectos cuando ponemos proyectos y planes en las manos del señor también debemos de tener paciencia pero también debemos trabajar en ellos debemos caminar en ellos y esa es esa es fe caminar en esos planes empezar esos proyectos empezar a caminar y el señor va a ir poco a poco realizando esos planes que este año lo comencemos de esa manera mis hermanos si el año pasado pusiste planes y nada más se quedaron en eso en unos planes tiene ya sueño y nada más se quedaron en eso en sueños porque cuando tenemos sueños y no caminamos no empezamos a trabajar en ellos se quedan solamente en eso en sueños y los sueños pues muchas veces son vanidad si nosotros no empezamos a trabajar en ellos comencemos este año mis queridos hermanos poniendo cada proyecto cada plan en las manos del señor y pidiéndole al señor que purifique las intenciones de nuestro corazón para que esos sueños esos planes de esos proyectos se realicen él conoce las intenciones de nuestro corazón que el señor te bendiga y un te deseo que pases un feliz 2022